Mi hermano Este es para la gente de la finca del Guayacán Aquí está Un artista de la provincia de la 6ª República de Palomar Artísticamente el corazón de suero Un hombre de pila Miguelito Gano Los artista es así Gracias Negrito Siempre con la misma humildad Negrito Arriba la guitarra compadre Ahí Oiga la mujer bonita Vente conmigo morena Vente conmigo morena Antes que el mundo se acabe Vente conmigo morena Vivo lejos en la montaña Vivo lejos en la montaña Allá tengo mi bohío Al frente me pasa un río Que refresca mi cabaña Tengo una franja de caña Que llega hasta la colina Tengo cerdos y gallinas Tengo arroz Tengo maíz Pero para ser feliz Me falta una campesina Tengo maíz Tengo maíz Tengo maíz Tengo maíz ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Paso, picao, camina, no llego a Palomina, que ya tienen dos potrillos, para tener mi chiquillo, me falta una campesina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!